hola hola en este vídeo te voy a explicar cómo funciona el balance de blancos que hace tu cámara cuando está haciendo el trabajo del balance de blancos si no sabes qué es esto del balance de blancos te recomiendo que visites el vídeo previo que te dejo en esta tarjeta y si no la intro y adelante antes de decirte cómo hace la cámara como hace técnicamente la cámara para hacer el balance de blancos es importante que entiendas que la luz ambiental con la que trabajamos los fotógrafos tiene una temperatura es más fíjate en cuando vayas a comprar una bombilla una lámpara verás que tiene también los las indicaciones de temperatura que da que emite esa esa fuente de luz verás que viene marcado con una k eso significa kelvin cuidado no grados kelvin que muchos sobre todo al principio cometemos el error de decir que son grados kelvin grados kelvin miden temperaturas físicas y esto estamos hablando de temperatura de color en la escala kelvin podemos encontrarnos con temperaturas de color cálidas están en la parte de abajo de la escala kelvin y pues hablamos por ejemplo de la luz de una vela que tiene 1000 kelvin o la temperatura de los amaneceres la temperatura de luz la temperatura de luz que serían unos 2000 kelvin en el otro lado de la escala nos encontramos con las luces frías luces frías que están en lo alto de la escala con 10.000 kelvin por ejemplo o 9.000 kelvin el un día azul sin sol y soleado es una luz tremendamente fría la más fría del espectro que está entre los 9.000 y los 10.000 kelvin seguramente ni tú ni yo no seguramente seguro que ni tú ni yo tenemos ese problema porque porque tú y yo somos capaces de ver todas las escenas con una temperatura de luz neutra porque porque tú y yo tenemos el aparato de medición más perfecto que existe que es de captación perdón el primero que son estos y de medición que es este pero la cámara no hay mucha tecnología está muy bien desarrollado y hacen bastante bien su trabajo pero por sí solas sin que sufran o sin que los ingenieros programen una serie de engaños para las cámaras no serían capaces por sí mismas de llevar la escena a la neutralidad que serían los 5000 kelvin que está más o menos los 5000 kelvin serían para que te hagas una idea la luz del mediodía vale entonces nosotros lo hacemos automáticamente pero la cámara no la cámara cuando se encuentra en una situación de una escena con luz cálida vamos a pensar en un atardecer pues ahí hay un ambiente de luz cálida de vamos a poner 1500 kelvin claro si no hacemos un correcto balance de blancos eso va a quedar una una fotografía con una dominante naranja o anaranjada que está muy bien y es muy visual pero a lo mejor no es lo que queremos en todas las situaciones nosotros de momento queremos que sea neutro que vaya a los 5000 kelvin que hace la cámara en ese momento pues los ingenieros han desarrollado una manera de hacer que la propia cámara añada luz fría a esa fotografía para en cantidad suficiente para que compense esa calidez tan grande del ambiente de manera que al final la fotografía resta resultante tenga una temperatura de color de 5000 kelvin que sea neutra esto a priori después ya está nuestra creatividad o las ganas que queramos nosotros de que ese atardecer concretamente en esa situación queda muy guapo y muy bien siendo cálido pero lo que es el balance de blancos la tendencia de la cámara es a compensar esa calidez añadiendo frialdad en la parte contraria ocurriría lo mismo si estamos en una en un ambiente donde hay una luz muy fría lo que va a ocurrir es que la cámara el software de la cámara va a artificialmente añadir luz cálida para compensar esa frialdad y llevarlo al centro es lo que hace nuestro cerebro automáticamente y entonces para que quede la fotografía con una con un tono de luz ambiental neutro así funciona el balance de blancos y así trabaja la cámara para lidiar con estas dominantes de color que nos dan el espectro de luz a la hora de trabajar en una escena sea con colores con perdón con ambiente lumínico frío o con ambiente lumínico cálido va compensando con el opuesto para lograr el equilibrio en cuanto a tono de luz así de fácil es así trabaja la cámara muchísimas gracias por estar aquí si quieres te invito a suscribirte a este canal o a seguir viendo este vídeo por ejemplo muchas gracias y sobre todo felices fotos